Yo le invito a que ahí donde estás, cierre sus ojos y comience a exaltar el nombre del Señor con todo su corazón Ya que el signo de suprema adoración Vamos a decirle al Señor con este cántico Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en ese lugar con tu presencia Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús De lo que harás en ti De lo que harás en ti Yo creo en ti Señor Creo en ti Jesús De lo que harás en ti En ti En ti Recibe Esa noche el Señor recibe la gloria Precioso 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 Hijo de Dios De lo que harás en ti De lo que harás en mí No importa lo que estés pasando Decláralo Debo en ti querer De lo que harás en mí De lo que harás en mí Solo en mí En mí Solo en mí Recibe Toda la gloria Recibe Dios Eso es, levanta tus manos Y declara Yo soy Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Precioso Precioso Recibe Recibe Esa noche recibe la gloria Pensa de tu pueblo Señor Precioso Precioso Hijo Ahora lee conmigo Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe 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 gloria Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe gloria Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios La gloria por lo que hace por mí, con su sangre me ha salvado, con su poder, con su poder me ha levantado. La gloria por lo que hace por mí, con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. La gloria por lo que hace por mí, con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. 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 Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. Con su poder me ha levantado, con su poder me ha levantado. El que guía mis pasos, el que siente su brazo, el caldo de los cielos, y esta noche, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y magia, que le encendé. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y magia, que le encendé. De ahí, le he vencido al enemigo, con la sangre. Si eres libre, declaralo, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido, yo he vencido al enemigo, por la sangre, por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, yo he vencido, yo he vencido al enemigo, por la sangre. Y a su nombre, vamos a declarar que él es el poderoso de batalla, él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detenga, al poderoso de Israel. Y a su nombre, yo he vencido al enemigo, por la sangre. Y a su nombre, yo he vencido al enemigo, por la sangre. Y a su nombre, ya le jon, a su nombre, yo he vencido al enemigo, por la sangre. Jehová, digno de alabar, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es su nombre en toda la tierra Tú eres grande Jehová, grande es su nombre Y aunque otros anden para otros dioses Esos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré ¿Por qué? Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora yo alabaré el santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora yo alabaré el santo nombre Ahora quiero que declare suerte El nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré el santo 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 nombre de Yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro, porque el nombre es de Jesús. Eso de, eso de, sobre toda enfermedad, eso de, eso de, eso de, el nombre de Jesús. Jesús es poder, Él ha vencido con poder, por eso es que nosotros somos más que vencedores. Por medio de su sangre y a su nombre. Dele ese aplauso al Señor esta noche. Ese coro dice, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. ¿Cómo dice? Con el corazón. ¿Será que le está alabando con todo el corazón? ¿Sabe que yo me asusté cuando entré? Como dice ya, solo los muertos. Me estaba parqueando con el carro y dije, bueno, solo vivos ahí esta noche. Y los que estamos esta noche congregados en ese lugar, somos uno de los diez. Los corazones que están agradecidos con el Señor. Y por eso le alabamos con todo el corazón. Y declara conmigo. La dulce presencia de Dios está en ese lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. ¡Decláralo! La dulce presencia de Dios está en ese lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale. Eso es alábale. Cuando tú le alabas las cadenas son rotas. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Los siempre en la mano, los dedos los pies. Los siempre en el alma y en todo mi ser. Los siempre en la mano, los dedos los pies. En esta noche la gloria es para Él. Es para Él. Es para Él. En esta noche la gloria es para Él. Ahora y por la eternidad es para Él. Por eso alábale. En esta noche la gloria es para Él. 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 Por eso a ti cantaré. Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callando. Yo baño suyo. Yo baño suyo. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Para siempre. Yo baño suyo. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Porque Jesucristo ya me libertó. Porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Porque Jesucristo ya si eres libre, declaralo. Me libertó, me libertó de las cadenas. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Cuando el cuento del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el cuento del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas. Y declara que sucede, hay sanidad. Por tu llaga, Señor. Y en tu pueblo esa noche, Espíritu Santo, hay sanidad. Liberación. De día, columna, de noche, de noche, columna de fuego. De día, columna, de nube, de noche, columna de fuego. De día, nube. De día, nube. De noche, fuego. De día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Y arriba mi nombre tiene. Mi alma te alaba. Y alábales con las manos, con los pies y con la boca Y alábales con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición Vene y te toca y verás que la bendición Y esa noche y deja que te toque el Señor Y deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Yo siento que me está tocando Y Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Y con poder pendejose Y con poder pendejose Y con poder pendejose De la cabeza a los pies Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo no sé lo que tú has venido Y lléname y lléname con poder pendejose Y Espíritu Santo Y lléname Hay alguien que lo declare esta noche, Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies ¿Qué fue lo que pasó en el culto de alabanza? ¿Qué fue lo que pasó en el culto de alabanza? Comenzamos a cantar y su presencia desvió, y comenzamos a cantar y su presencia desvió Que descienda sobre mí, el fuego pendejo se, y que descienda sobre mí Declaralo, que descienda sobre mí, que descienda sobre mí, el fuego pendejo se Ese es el pueblo de Dios, que le alaban con poder, ese es el pueblo de Dios, que le alaban con poder Ese es el pueblo de Dios, que le alaban con poder Y el poder, y el poder de Dios ya está aquí Fuego pendejo se, fuego pendejo se, fuego pendejo se, fuego pendejo se Fuego pendejo se, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Y el santo canto a mi hermana, el santo canto a mi hermano Y el santo canto a mi hermano, sentía que bajaba Es que de arriba descienda ese poder, el Espíritu Santo Tocala salen o tócame, tocala salen o tócame Tocala salen o tócame, tócame con poder Y tocala salen o tócame Y tocala salen o tócame, tócame con poder Y tocala salen o tócame, tocala salen o tócame 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 Tocala salen o tócame, tócame con poder en el altar, yo vine a buscar, fuego en el altar, yo vine a buscar, fuego en el altar y en el altar de Dios, y en el altar de Dios, el fuego es encendido, en el altar de Dios y nadie lo podrá pagar, y nadie lo podrá pagar, porque es fuego de Jehová y en el altar de Dios, y en el altar de Dios, el fuego es encendido, en el altar de Dios y nadie lo podrá pagar, y nadie lo podrá pagar, nadie puede apagar ese fuego en mi corazón está, y nadie lo podrá pagar, y nadie lo podrá pagar, porque es fuego del Señor en el altar de Dios, y nadie lo podrá pagar, y nadie lo podrá pagar, y nadie lo podrá pagar, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó, fue el Espíritu Santo, 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 fue el Espíritu Santo y esa noche, se mueve la mano de Dios, hay alguien que lo declare con fe esta noche Que su mano se mueve de poder Se mueve la mano de Dios No importa como se llame esa enfermedad Su mano se mueve esa noche Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Que soy sintiendo el poder Que soy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que se llena Yo vine a buscar Fuego en el altar Hay fuego de Dios sobre la iglesia esa noche Yo vine a buscar Fuego en el altar Bienvenido esta noche, Señor Que soy sintiendo el poder Que soy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que se llena Todo mi ser Hermano, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermano, vamos todos a pedir El fuego de Dios Y fuego, fuego, queremos dar Y fuego, fuego en este lugar Y fuego, fuego, queremos dar Y fuego, fuego en este lugar Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y en todo mi ser Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y en todo mi ser Y bienvenido al Espíritu Santo Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés Quieras tener la gloria de Dios esa noche Y fuego Pentecostés, fuego Pentecostés Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés Y está tocando a mi hermana, está tocando a mi hermano Y está tocando a mi hermana Tocala, saleno, tócame, tocala, saleno, tócame Tocala, saleno, tócame, tócame con poder Y él a mí me da poder Y él a mí me da poder Y él a mí me da poder Para poder vencer Y él a mí me da poder 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 En mí a tu poder En mí a tu poder En mí a tu poder, Señor En mí a tu poder En mí a tu poder En mí a tu poder, Señor Oh poder, ven te goce Ven hoy a mí esta noche Oh poder, ven te goce Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De ese fuego tan glorioso Por poder vente con sed Y va bajando ya Y va bajando ya Y va bajando La gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar El Señor desenterá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba Paseate en esa iglesia Y llénala con poder Paseate en esa iglesia Y llénala con poder Juego pendejo ser Juego pendejo ser Y fuego pendejo ser Estoy sintiendo el poder de Dios 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 Se ha derramado 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 el poder de Dios Está bautizando el poder de Dios Está sanando el poder de Dios Está sanando el poder de Dios Está sanando el poder de Dios Fuego pendejo ser Hay fuego de Dios sobre la iglesia Fuego pendejo ser Es hoy sin tiempo el poder Es hoy sin tiempo el poder Que está sanando mi ser Es hoy sin tiempo el poder Es hoy sin tiempo el poder Es el Espíritu Santo Que está sanando mi ser Es hoy sin tiempo el poder Es hoy sin tiempo el poder Que está sanando mi ser Y el poder ya se derramó Y el poder ya se derramó Y el poder ya se derramó Y a su nombre 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 en gloria 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 Juego pendejoce Juego pendejoce Aquí está la gloria de Dios esa noche De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Es hoy sintiendo el pendejoce Y es hoy sintiendo el poder Es hoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo Que está llenando mi ser Es hoy sintiendo el poder Dele ese aplauso al Señor Es el Señor esa noche Dele ese aplauso Su gloria es aquí Es la noche en medio de nosotros Su presencia es aquí Bienvenido Señor Bienvenido Señor Yo no sé qué problema tienes Yo no sé cómo se llama Esa enfermedad que quizás Está pasando Quizás a nadie le has contado Ese problema que te ha llegado Pero el Señor te dice No temas que yo estoy contigo Quizás muchas veces Las fuerzas te pueden hacer falta Pero como dice la Biblia Que Él nos da fuerza Como la del búfalo Quiero que escuches ese canso Que el Señor nos ha regalado Sé que va a ser de mucha bendición Para ti Muchas veces mi Señor No tengo fuerza Parece que no puedo más seguir Adórale Pero tú Jesús Estás aquí Conmigo Y me dices No temas contigo Muchas veces mi Señor No tengo fuerza Adórale Parece que no puedo más seguir Parece que no puedo más seguir Pero tú Jesús Estás aquí Conmigo Y me dices No temas contigo Yo no temeré Si vas conmigo Sé que venceré Si vas conmigo Fuerza yo tendré Si a mi lado va Jesús 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 No te apartes No te apartes Por favor De mí No lo temeré Si vas conmigo Sé que venceré Si vas conmigo Si vas conmigo Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que hará Por todo lo que haces Y todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que hará Dale gracias al Señor con ese aplauso esta noche